Si lo siento, si bailando, una vez más es Cannibal y el Robin Kid junto a Jaxbor, pero en México en el juego. Llegando al lugar, todos empiezan a doblar, mis pupilas dilatadas ya lo pueden comprobar. Ya bailando y perreando, con el dembo sonando, ya siento tu cadera a mi ladito bailando. Comienzas a bailar, tu booty a menar, yo no sé cuánto más tiempo yo me pueda controlar. También me está gustando, como me estás perreando, ya dale por favor, echa el ritmo sin control. Si lo siento, si lo siento, como el ritmo ya me recorre por dentro. Estoy bailando, si bailando, así que es como me has ido cautivando. Y lo siento, si lo siento, como el ritmo ya me recorre por dentro. Estoy bailando, si bailando, así que es como me has ido cautivando. Bapurriar, 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 bapurriar. Esa nina bapurriar, bapurriar. Esa nina bapurriar, bapurriar. Bapurriar, 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 bapurriar. Esa nina bapurriar, bapurriar, bapurriar. Esa nina bapurriar, 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 bapurriar. Bapurriar, bapurriar, bapurriar. Esa nina bapurriar, bapurriar, bapurriar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!